El presidente Daniel Ortega envió un mensaje a Estados Unidos donde los invitó a reunirse con los países miembros de la CELAC. Hay un rey y que el rey decide cuándo nos reunimos y cuándo no nos reunimos. Y que el rey decide a quién invita y a quién no invita a sus conspiraciones. Porque son reuniones para conspirar contra los mismos pueblos latinoamericanos y caribeños. Vos quedate allá con tu cumbre. Y nosotros como CELAC te invitamos, a vos te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Lo decidimos nosotros, los que somos miembros de la CELAC. Porque ya sería el colmo que invitando a la CELAC, entonces diga el gringo, no, pero no voy si no, si no, si está el fulano, si está el sultano, entonces. Eso no puede ser, eso no puede ser. Tenemos que hacernos respetar. Ortega dejó claro no estar interesado en asistir a la cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos. No le podemos estar pidiendo al yanque o rogándole que queremos ir a su cumbre. No, a nosotros no estimula su cumbre. Entendemos las preocupaciones, las actitudes de gobiernos, de presidentes latinoamericanos que han estado cuestionando y les reconocemos como una actitud valiente realmente en estas circunstancias que han cuestionado el hecho de que los yanquees están marginando a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero, yo le digo desde aquí al yanque, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa ir a esa cumbre, es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse, ya sabemos de qué. ¿Sí? Esa cumbre no es enaltecia a nadie, más bien en sucia, en barra, en barra. Y tenemos que defenderlo los latinoamericanos para que nos respeten. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.